El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Acapulco a la presidencia municipal, Carlos Granda, afirmó que se deben reforzar las acciones en materia de prevención del delito, así como fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública local tras la serie de homicidios registrados en los últimos días. El aliancista se refirió a los hechos registrados el jueves que dejó el saldo de ocho víctimas, además de que este lunes, en menos de diez horas, las autoridades reportaron 12 muertes violentas. En ese sentido, afirmó que de llegar a la alcaldía para atender la problemática de la inseguridad, se reforzarán los cuerpos policíacos. Vamos a incrementar también el número de cuerpos policíacos aquí en Acapulco, vamos a hacer una gran revisión en la Secretaría de Seguridad Pública para mejor atención a nuestros cuerpos policíacos. Por otra parte, condenó los hechos de violencia registrados en la ciudad, exigió seguridad para los ciudadanos, así como justicia tras el asesinato del candidato del PRI a regidor del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, Aníbal Zúñiga Cortés, y su esposa Abigail, quien también militaba en ese partido, cuyos cuerpos mutilados fueron localizados en la batea de una camioneta en el puerto. Siempre va a lamentar la violencia, no soy partidario de la violencia en ninguna modalidad, es lamentable cómo está la inseguridad para algunos candidatos. Ante este panorama, Cranda llamó a la ciudadanía a ejercer su voto en la próxima jornada electoral. Este proceso electoral lo tenemos que sacar lo más pronto posible, el 2 de junio. Yo hago un llamado a todos los atapoqueños a que nos conozcamos por el bien. Con imágenes de Giovanni Robles para N3 Guerrero, Carla Benítez.